Este acto de presentación del retrato de don Jesús Cabrera Sánchez Capital. A partir de hoy, esta obra pasa a formar parte de nuestra galería de retratos de las personalidades por real decreto de 8 de mayo de 1920. Don Jesús Caldera, como ustedes saben, fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales desde el día 17 de abril de 2004 hasta el día 10 de marzo de 2001. El retrato es un óleo sobre lienzo, obra del artista que haga el honor de mostrar su cuadro. Muchas gracias. 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 Gracias.